Nuestra Señora de Kivejo, un mensaje de María desde el corazón de África. Por Immaculei Libajiza, del capítulo que describe el Rosario de los Siete Dolores en la versión de Kivejo. El Rosario de los Siete Dolores se originó en la Edad Media, pero se ha hecho popular de nuevo tras las apariciones marianas en Kivejo, Ruanda, las cuales han sido aprobadas por la Iglesia Católica. Durante sus apariciones, María encargó a la joven visionaria Maricler Mucangango la misión de presentar de nuevo al mundo este Rosario Especial. Antes de su prematura muerte, Maricler cumplió su misión, viajando extensamente, enseñando el Rosario a miles de personas, quienes a su vez lo promovieron a miles de personas más. Maricler murió en el genocido de Ruanda, donde murieron más de un millón de personas. Una tragedia pronosticada por las visiones de Ríos de Sangre que recibieron los jóvenes visionarios en Kivejo. Ella, la Santa Virgen, prometió que cuando se reza este Rosario, con un corazón abierto y arrepentido, obtendremos de nuestro Señor el perdón de nuestros pecados, así como la liberación de nuestras almas de la culpa y el remordimiento. También nos prometió que con el tiempo, el Rosario desarrollará en nuestro interior un profundo entendimiento de por qué pecamos, y este conocimiento nos dará la sabiduría y la fortaleza para cambiar o eliminar cualquier fallo interno, debilidad de carácter o defecto de nuestra personalidad, que nos impidan ser felices o disfrutar la gozosa vida que Dios quiere que vivamos. Mientras nosotros recomendamos esta versión del Rosario de los Siete Dolores, por sus profundas meditaciones y oraciones enseñadas por Nuestra Señora, cualquier versión aprobada por la Iglesia, rezada todos los días de todo corazón, es aceptada. Los martes y los viernes son los días en que la Madre de Dios pidió que se rezara el Rosario de los Siete Dolores, pero evidentemente se puede rezar todos los días. Esto no quiere decir que se suprima el otro rezo del Santo Rosario. Miro a todos los que viven en el mundo para ver si hay alguien que se compadezca de mí y medite en mi dolor. Más hallo poquísimos que piensen en mi tribulación y padecimientos. Por eso tú, hija mía, no te olvides de mí que soy olvidada y menospreciada por muchos. Mira mi dolor e imítame en lo que pudieres. Considera mis angustias y mis lágrimas y duélete de que sean tan pocos los amigos de Dios. Nuestra Señora de Quibejo, Ruanga Las promesas del Rosario de los Siete Dolores Nuestra Señora prometió que concedería siete gracias a aquellas almas que diariamente la honren, rezando siete Ave Marías, mientras meditan en sus lágrimas y dolores. Ella comunicó a Santa Brígida de Suecia Yo concederé la paz a sus familias. Serán iluminados en cuanto a los divinos misterios. Los consolaré en sus penas y los acompañaré en sus trabajos. Les daré cuanto pidan, con tal de que no se opongan a la adorable voluntad de mi divino Hijo o a la salvación de sus almas. Los defenderé en sus combates espirituales del enemigo infernal y los protegeré en cada instante de sus vidas. Los asistiré visiblemente en el momento de su muerte. Verán el rostro de su madre. He conseguido de mi divino Hijo que los que propaguen esta devoción a mis lágrimas y dolores sean trasladados de esta vida terrenal a la felicidad eterna directamente, pues serán borrados todos sus pecados y mi Hijo y yo seremos su eterna consolación y alegría. Igualmente, la joven visionaria Mariclera Mucangango de Quibejo recibió de la Virgen las siguientes promesas. Con el rezo del Rosario de los Siete Dolores, los corazones más duros cambiarán si rezas para ti mismo o para los demás. Por la recitación de los Siete Dolores del Rosario, serás liberado de obsesiones y adicciones. Este Rosario, cuando dicho desde el corazón, te ganará el verdadero arrepentimiento de tus pecados y la liberación de tu alma de culpa y remordimiento. Los que oran a menudo, especialmente en lo recomendado a Mariclera, los martes y los viernes, obtendrán la comprensión clara de sus debilidades y defectos, haciendo que el pecado y las faltas que piensan ser parte de su carácter cambien. Obtendrás todo lo que pidas a través de este Rosario, rezándolo de todo corazón. Más que nunca, el mundo necesita el Rosario de los Siete Dolores. El Rosario de los Siete Dolores de la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración introductoria Dios mío, te ofrezco este Rosario para tu gloria, para honrar a tu Santísima Madre, la Virgen María, compartiendo y meditando en todo su sufrimiento. Te ruego con humildad que me ayudes a arrepentirme de corazón de todos mis pecados. Dame sabiduría y humildad para que pueda recibir todas las indulgencias contenidas en esta oración. Amén. Amén. Dios mío, siento profundamente haberte ofendido, y detesto todos mis pecados, porque me horroriza la pérdida del cielo y los dolores del infierno. Pero más que todo, porque te he ofendido, Dios mío. Tú eres toda bondad y gran merecedor de todo mi amor. Deseo firmemente, con la ayuda de tu gracia, confesar mis pecados, hacer penitencia y enmendar mi vida. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre misericordiosa, recuérdanos siempre los sufrimientos de tu Hijo Jesús. Primer misterio doloroso, la profecía de Simeón. Y cuando llegó el tiempo de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. A todo varón que abre el vientre, se le llamará santo para el Señor. Allí, el sacerdote Simeón sostuvo al niño Jesús en sus brazos, mientras el Espíritu Santo inundaba su corazón. Simeón reconoció a Jesús como el Salvador prometido, y elevándolo hacia el cielo, alabó a Dios por concederle su deseo de poder contemplar al Mesías. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, exclamó. Simeón los bendijo, y a María su madre le anunció, He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el resurgimiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. La Virgen María sabía que había dado a luz al Salvador de la humanidad, por lo que inmediatamente comprendió y aceptó la profecía de Simeón. A pesar de sentirse profundamente conmovida por la gracia de haber concebido a Jesús, su corazón permaneció confuso y turbado porque sabía lo que se había escrito sobre los tormentos y la muerte consecuente del Salvador. Cada vez que veía a su hijo, recordaba constantemente el sufrimiento al que estaría sometido, convirtiéndolo en su propio sufrimiento. Queridísima madre, cuyo corazón sufrió por nuestra causa más allá de lo soportable, enséñanos a sufrir contigo y con amor, y aceptar todo el sufrimiento que Dios considere necesario enviarnos. Permítenos sufrir y que nuestro sufrimiento sólo sea conocido por Dios, como el tuyo y el de Jesús. No permitas que el mundo vea nuestro dolor, sino que se convierta en algo más significativo, cuya finalidad sirva para expiar los pecados del mundo. Tú, Madre, que sufriste con el Salvador de la humanidad, te ofrecemos nuestro sufrimiento y el sufrimiento del mundo porque somos tus hijos. ¡Une esos sufrimientos a los tuyos y a los de nuestro Señor Jesucristo! Y luego ofréceselos a Dios Padre, para que Él conozca a su criatura. Eres la madre más maravillosa del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre misericordiosa, recuérdanos siempre los sufrimientos de tu Hijo Jesús. Segundo misterio doloroso, la huida a Egipto. Cuando José le reveló las palabras del ángel, María sintió un vuelco en su corazón y gran consternación. Debía levantarse rápidamente y huir a Egipto porque Herodes quería matar a Jesús. La Virgen apenas tuvo tiempo para decidir qué llevar o qué dejar atrás. Ella tomó a su Hijo en brazos y dejó todo lo demás, precipitándose ante José para que pudieran apresurarse como Dios deseaba. Luego añadió, aunque Dios tiene poder sobre todas las cosas, Él desea que huyamos a Egipto con Jesús, su Hijo. Dios nos mostrará el camino y nosotros llegaremos sin ser atrapados por el enemigo. Como la Santísima Virgen era la Madre de Jesús, ella lo amaba más que nadie. Su corazón estaba profundamente consternado al ver la incomodidad de su pequeño Hijo y sufrió mucho porque éste temblaba de frío. Mientras ella y José estaban cansados, llenos de sueño y hambre durante este largo viaje, el único pensamiento de María era sobre la seguridad y comodidad de Jesús. Temía encontrarse cara a cara con los soldados a quienes se les había ordenado matarlo porque era consciente de que el enemigo todavía estaba en Belén. Su corazón permaneció constantemente angustiado durante este viaje. También sabía que a dónde se dirigían no encontrarían caras amistosas esperándoles. Amadísima Madre María, que has sufrido tanto, danos tu valeroso corazón. Danos la fortaleza para que seamos valientes como siempre lo has sido tú y aceptemos con amor el sufrimiento que Dios nos envía en nuestro caminar. Ayúdanos también a aceptar todo el sufrimiento que nosotros mismos nos infringimos y el sufrimiento infligido a nosotros por los demás. Madre Celestial, tú, en unión con Jesús, purifica nuestro sufrimiento para que podamos dar gloria a Dios y salvar nuestras almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre misericordiosa, recuérdanos siempre los sufrimientos de tu Hijo Jesús. Tercer misterio doloroso, la pérdida de Jesús en el templo. Jesús era el único Hijo engendrado por Dios, así como también el único Hijo de María. La Virgen amaba a Jesús más que a ella misma porque Él era su Dios. Comparado con otros niños, Él era único porque ya vivía siendo Dios. Cuando María lo perdió en el camino de regreso a Jerusalén, el mundo se convirtió en algo tan grande y solitario que creyó que no podría seguir viviendo sin Él. Tan grande fue su dolor porque Jesús la complacía en todo. Nunca le causó aflicciones de ninguna manera, ni desobedecía a sus padres. Mientras buscaba ansiosamente a su amado Hijo, sentía un profundo dolor en su corazón. Se culpaba a sí misma preguntándose por qué no tuvo más cuidado de Él. Pero no fue su culpa. Jesús ya no necesitaba su protección como antes. Lo que le dolía era que Jesús había decidido quedarse atrás sin su consentimiento. Ella sabía que su Hijo siempre hacía lo que era necesario y nunca lo consideró desobediente. María sintió el dolor que Jesús sintió cuando Jesús fue abandonado por sus apóstoles durante su pasión. Amadísima Madre, enséñanos a aceptar todos nuestros sufrimientos por causa de nuestros pecados y a expiar los pecados del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre misericordiosa, recuérdanos siempre los sufrimientos de tu Hijo Jesús. Cuarto misterio doloroso. María se encuentra con Jesús camino al Calvario. María fue testigo de ver a Jesús llevando sólo la pesada cruz, la cruz en la cual Él sería crucificado. Notando como su Hijo estaba debilitado por los numerosos azotes recibidos de los soldados, se llenó de angustia ante tanto dolor. Los soldados lo apuraban y empujaban aunque no le quedaban fuerzas. Jesús cayó exhausto, incapaz de levantarse. En ese momento, los ojos de María, tan llenos de amor y compasión, se encontraron con los ojos de su Hijo, que estaban adoloridos y cubiertos de sangre. Sus corazones parecían estar compartiendo la misma carga. Cada dolor que él sentía, ella también lo sentía. Ambos sabían que nada se podía hacer excepto creer y confiar en Dios, entregando sus sufrimientos a Él. Lo único que podían hacer era poner todo en sus manos. Amadísima Madre, tan abatida por el más inmenso dolor, ayúdanos a soportar nuestro propio sufrimiento con valor y amor, para que podamos aliviar tu doloroso corazón y el de Jesús. Al hacerlo, que podamos dar gloria a Dios, quien te entregó a ti y a Jesús a la humanidad. Enseñanos a sufrir en silencio y con paciencia como tú lo hiciste. Concédenos la gracia de amar a Dios en todas las cosas. Oh Madre de los dolores, la más afligida de todas las madres, ten piedad de los pecadores del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre misericordiosa, recuérdanos siempre los sufrimientos de tu Hijo Jesús. Amén. Quinto misterio doloroso. María permanece al pie de la cruz. María acompañó en todo momento a su Hijo amado hasta el Calvario, sintiendo fuertemente su dolor. No obstante, sufría en silencio. Ella la obvió resbalar y caerse varias veces con la cruz, y fue testigo de los golpes que recibió su Hijo por parte de los soldados, mismos que le tiraban del cabello para obligarlo a levantarse. A pesar de su inocencia, cuando Jesús llegó a la cima del Calvario, le ordenaron que confesara frente a la multitud para que pudieran reírse aún más de él. María sintió profundamente el dolor y la humillación de su Hijo, en particular cuando sus verdugos lo forzaron a desnudarse de lo que le quedaba de sus vestiduras. La Virgen sintió enfermo su corazón al ver a esos tiranos crucificando a su Hijo desnudo, avergonzándolo terriblemente sólo para entretener a la multitud. Jesús y María sentían más profundamente el dolor que la gente común, porque ellos eran santos y sin pecado. María sintió un dolor más allá de lo soportable cuando tendieron a Jesús en la cruz. Sus asesinos cantaron alegremente mientras se acercaban a él con martillos y clavos. Se sentaron pesadamente sobre él para que no se pudiera mover cuando lo clavaran en el madero. María sintió cada clavo en su corazón mientras clavaban las manos y los pies de su Hijo. Los clavos le atravesaban la carne rasgando el cuerpo de Jesús. Ella sintió que se le iba la vida. Cuando los soldados levantaron la cruz para dejarla caer en el agujero que habían cavado, Deliberadamente la sacudieron, causando que el peso de su cuerpo desgarrara su carne y dejara al descubierto su hueso. El dolor atravesaba su cuerpo como fuego líquido. Jesús padeció allí tres horas de indecible sufrimiento. Pero el dolor físico no era nada en comparación con el angustioso dolor que tuvo que padecer Al ver el sufrimiento de su madre a sus pies, hasta que finalmente murió. Luego, su cuerpo sin vida fue puesto en los brazos de su madre. Amadísima madre, reina de los mártires, danos el valor que tuviste en todos tus sufrimientos Para que podamos unir nuestros sufrimientos a los tuyos y dar gloria a Dios. Ayúdanos a seguir todos sus mandamientos y los de la iglesia Para que el sacrificio de nuestro Señor no sea en vano Y que todos los pecadores del mundo sean redimidos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre misericordiosa Recuérdanos siempre los sufrimientos de tu Hijo Jesús Sexto misterio doloroso María recibe el cuerpo sin vida de Jesús en sus brazos Los amigos de Jesús, José y Nicodemo Bajaron su cuerpo de la cruz y lo colocaron en los brazos de su madre Entonces, María lo lavó con inmensa ternura y amor Ella sabía mejor que nadie Que él era el Dios encarnado Que había tomado un cuerpo humano para convertirse en el salvador de la humanidad María pudo ver las terribles heridas de los azotes que Jesús había recibido de Pilatos Su carne había sido destrozada y grandes tiras habían sido arrancadas de su espalda Todo su cuerpo había sido tan lacerado Que las heridas abiertas lo cruzaban de pieza a cabeza María descubrió que las heridas de los clavos eran menos severas que las causadas por la flagelación y por llevar la cruz Se horrorizó al pensar que su hijo había logrado cargar la pesada y astillada cruz hasta el Calvario Vio el círculo de sangre que la corona de espinas le había hecho en la frente Y para su horror, se dio cuenta de que muchas de las punzantes espinas le habían perforado tan profundamente el cráneo Que habían penetrado su cerebro Al mirar a su devastado hijo La Santa Madre supo que la agonía de su muerte había sido mucho peor Que la tortura reservara para los criminales más malvados Mientras limpiaba su cuerpo maltratado Visualizó cada etapa de su corta vida Recordando por primera vez su carita celestial mientras yacía en el pesebre Y cada día, hasta aquel desgarrador momento en el que ella bañaba con delicadeza Su cuerpo sin vida Su angustia era implacable mientras preparaba a su hijo y señor para su entierro Pero ella se mantuvo valiente y fuerte Convirtiéndose en la verdadera reina de los mártires Mientras ella ungía a su hijo Oró para que todos conocieran las riquezas del paraíso Y entraran en las puertas del cielo Rezó para que cada alma en el mundo acogiera el amor de Dios De manera que la tortura y muerte de su hijo Beneficiaran a toda la humanidad y no fueran en vano María oró por el mundo Oró por todos nosotros Te damos gracias, Madre nuestra, por el inmenso amor que le tuviste a tu hijo amado al pie de la cruz Cuando nuestro Salvador exhalaba su último aliento Te comendó a cada uno de nosotros como tus hijos Gracias, oh Santísima Madre, por acogernos Por ser la madre de la humanidad Sabemos que nos amas más que nadie en este mundo Te imploramos que nos acerques a la infinita misericordia de tu hijo Jesús Para alcanzar la vida eterna Te damos gracias por Jesús Nuestro Salvador y Redentor Le damos las gracias a Jesús Por habernos dado una madre como tú Madre, por favor, ruega por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve, María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre misericordiosa Recuérdanos siempre los sufrimientos De tu Hijo Jesús Séptimo misterio doloroso Jesús es colocado en la tumba La vida de la Santísima Virgen María Estaba tan estrechamente ligada A la de Jesús Que ella pensó que no habría razón para seguir viviendo Su único consuelo era que con su muerte Había terminado su inefable sufrimiento Nuestra Madre dolorosa Nuestra Madre dolorosa Con la ayuda de Juan y las santas mujeres Colocaron con devoción el cuerpo de Jesús en el sepulcro Dejándolo solo La Virgen se retiró a su casa con gran terrible dolor Por primera vez Ella estaba sin él Y su soledad era una nueva y amarga fuente de dolor Su corazón había estado muriendo desde que el corazón de su hijo había dejado de latir Pero estaba segura De que el Salvador Iba a resucitar pronto Amadísima Madre Tu belleza sobrepasa la de todas las madres Madre de misericordia Madre de Jesús Y Madre de todos nosotros Somos tus hijos Y depositamos toda nuestra confianza en ti Enséñanos a ver a Dios en todas las cosas Y en cada circunstancia de la vida Aún en nuestras noches más oscuras Ayúdanos a entender la importancia del sufrimiento Y también conocer su propósito de acuerdo a la voluntad de Dios Tú misma fuiste concebida y nacida sin pecado Fuiste preservada de él Aún así, tu sufrimiento fue inefable Tú, la esclava del Señor Te entregaste incondicionalmente a Dios Aceptando el dolor con amor y con valentía Inconcebibles Tú estuviste junto a tu hijo Desde el momento en que fue arrestado Hasta que murió Sufriste unida a él Sintiendo cada dolor y tormento que él padeció Tú cumpliste con la voluntad de Dios Padre Y de acuerdo a ella Te convertiste en nuestra madre Te rogamos querida madre Enseñanos a ser como Jesús Enseñanos a amar nuestra cruz Y abrazarnos a ella Y abrazarnos a ella Confiamos en ti Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre misericordiosa, recuérdanos siempre los sufrimientos de tu Hijo Jesús. Oración final Reina de los mártires, por tu corazón que tanto sufrió, te ruego por los méritos de las lágrimas que derramaste en esos terribles y dolorosos momentos, que obtengas para mí y todos los pecadores del mundo la gracia de la sinceridad completa y el arrepentimiento. Amén. María, concebida sin pecado, habiendo sufrido por nosotros, ruega por nosotros. María, concebida sin pecado, habiendo sufrido por nosotros, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Tú eres la madre de las doce ramas, la madre de mi iglesia. María, aquel que te mire irá a mí. Amén. 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 Amén.